Música Puede que la lluvia caiga despacio como el dolor de un desamor gotas que invaden los charcos tan igual cuando lo invadíamos los dos con la botella de ron en la mesa intentando olvidarme de todo con el pensamiento helado al igual que el corazón queriéndote de verdad pero te fuiste por una razón esa razón no era yo era un futuro que invadía tu mente yo intentando ver el presente queriendo estar a tu lado por siempre y también ilusionado con todos los días pensando en ti yo pensaba en ti con ansias de besarte y de cogerte abrazarte pero no puede ser he llorado por ti lo se gracias por existir nunca quise destruir pero vino al fin vino al fin vino al fin yeah lo tendré que admitir pero ojalá pueda tenerte aquí con las ideas claras quererte quererte fue mi mayor ilusión todo se acabó pero no me tienes que pedir perdón no 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 me tienes que pedir perdón no todo se cura con el tiempo como bien se dice para adelante con fuerza de gigante quise quererte pero acabé por derrumbarme yeah ok 2017 hemos empezado este año con más fuerza que nunca bueno con fuerza lo que no se dice yeah no no